muy buenas a todos amigos de youtube hoy te voy a enseñar cómo transferir tu chat de tu teléfono iphone a android esta es una nueva novedad que sacó whatsapp para hacerlo de manera más sencilla vamos a ver entramos a nuestro whatsapp vamos a la configuración le damos a chat y ahora vemos una nueva opción que dice mover chat a android para tu android y le damos y cuando le demos a estar pondremos el número y se transferirá toda la información transferir chat historiales audio hay que resaltar que también vamos a poder transferir a otro número diferente al que tenemos esto es todo lo que podemos hacer en esta función muy sencilla y rápida transferir su información de su iphone a android hasta la próxima